Nosotros en nuestro puesto de trabajo desempeñamos tanto controles como triturado y homogenizado de la muestra, luego hacemos un proceso y luego lo almacenamos y tratamos los residuos que generamos para que otra empresa lo gestione. Yo no tengo un proyecto como tal, sino yo estoy dentro de la línea de trabajo de este laboratorio y lo que se basa es en el servicio de análisis de los residuos en plaguicidas, de tantos frutas como verduras. Y lo que tratamos es de monitorizar y tener un seguimiento de los posibles plaguicidas que haya en las muestras que nos llevan. Yo he aprendido gracias a que esto es un laboratorio certificado y que trabaja bajo una ISO, tener mucha pulcritud en la hora de trabajar para conseguir la calidad que se necesita. En mi caso era una primera experiencia, entonces he conseguido adaptar mis conocimientos conseguidos en el ciclo al trabajo diario y poderlos aumentar y conseguir una mayor calidad en mis resultados en las funciones del trabajo. A los futuros participantes del programa de investigo les diría que no pierdan esta oportunidad que es muy buena para formarse en sus desempeñados profesionales, tanto en su desarrollo como en sus capacidades laborales.